¡Carnes Colmena! ¡Ay qué buena! ¡Mayoría en menudeo! Celebrando nuestro segundo aniversario, con promociones todo el año, del rastro a tu casa. Carne de barbacoa con el mejor precio, bistec rebanado, arrachera, molida, chuleta, chorizo. Carne de cerdo, pura calidad y excelencia. Los mejores chicharrones todo el año. Visítanos de 7 de la mañana a 4.30 de la tarde, con la mejor atención y servicio. Excelente precio a taqueros, fonderos, restauranteros y banquetes. ¡Carnes Colmena! ¡Ay qué buena! ¡Mayoría en menudeo!